Bienvenidos al reporte de la semana a través de Philab Markets, microprograma elaborado con la plataforma Bloomberg, a la cual la comunidad usil puede acceder en el Finance en Investment Lab Philab. Empezamos con el análisis local. La rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima en estos últimos cinco días ha sido de menos 0.12%, disminuyendo así su índice a 20.156.80 soles. Los líderes de esta semana son las empresas Austral Group, Unión Andina de Cementos y Rimac Internacional, con incrementos de 4.55%, 4.17% y 4% respectivamente. Un retroceso se vio de parte de Volcán, con un menos 5.26%. En el mercado internacional, la rentabilidad ha sido positiva para los índices americanos y más bien teniendo una tendencia hacia la baja los mercados asiáticos y el índice español. Este martes, Wall Street cerró en positivo en sus tres índices, con alzas de 0.97%, 1.35% y 1.39% en el caso de Standard & Poor's 500, Dow Jones y Nasdaq respectivamente. Los sectores más beneficiados fueron el industrial y el tecnológico. Esto ocurrió inmediatamente después de que por fin el presidente de Estados Unidos confirmara una reunión con el presidente de China a finales del mes en el G20 de Japón. En el mercado europeo, las expectativas también son positivas, luego de que el presidente del Banco Central Europeo prometiera nuevos estímulos monetarios si persiste el riesgo de inflación. Teniendo así una mirada general de las acciones, pasaremos con Ricardo que nos hablará de los indicadores económicos. Claro que sí, Melisa. Esta semana empezamos comentando sobre el desempeño del sol, que ha tenido una semana de altibajos. La semana pasada reportamos que su cambio estaba en 3.3310. Al principio de la semana tuvo un repunto hasta llegar a 3.3482, aunque el miércoles presentó una caída a 3.3331. Al igual que otros mercados de la región, el sol se ha afectado por las conversaciones de los gigantes comerciales en su expectativa del G20 y además por un comentario del presidente del Banco Central Europeo sobre los posibles recortes de tasa. En lo que va del año, el cambio solo dólar acumula una baja de 1.04%, comparado ante el avance del 4.05% en el 2018. Ahora pasamos a una noticia que impacta el mercado de tecnologías y finanzas. El martes 18, Facebook dio a conocer planes para su nuevo sistema financiero global. De la mano de gigantes financieros y tecnológicos como Visa y Uber, darán paso a la creación de una criptomoneda que se espera que algún día se negocie como el dólar americano. Llamada Libra, la moneda se lanza a partir del próximo año y se convertirá en lo que se conoce como una moneda electrónica. Una moneda digital que es compatible con las monedas y valores establecidos respaldados por el gobierno. El objetivo es evitar fluctuaciones masivas en el valor, por lo que la Libra se puede usar para las transacciones diarias de una manera en que las criptomonedas más volátiles como el Bitcoin no lo han sido. Crear una criptomoneda no solo requiere la aceptación de las instituciones financieras, requiere la aprobación de los reguladores. Pero lo más importante, se necesita que los consumidores confíen en ella y la confianza es lo que más falta en este mercado. Si tenemos en cuenta que la Comisión de Bolsa Americana ha cerrado alrededor de una docena de empresas que emiten sus propias monedas por las violaciones a la ley de valores. Seguiremos informando sobre estas y más noticias financieras. Por el momento esto en Finland Markets. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Lo esperamos la próxima semana con más noticias económicas nacionales e internacionales.